... Comienza ya el partido, Manchester City la mueve, nos ponemos las pilas Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City Si los jugadores son respetuosos de los principios de este... ¡Puede venir el de la ventaja! ¡Gol! ¡Un gol tempranero, Marito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? El gol que llega es con la pierna que para el fútbol al menos menos utiliza Bueno, por lo menos la tiene para subir al colectivo ¿Quién te dice que no vengan más de estos? El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0 Fernandinho David Silva Cuna Huero David Silva Sterling Fernandinho De Bruyne Se acerca zona de ataque David Silva Gabriel Jesús Ha ido de ida y vuelta y probablemente con muchos goles Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien que lo dejaron delante del arco solito Claro, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado menos en una cancha de fútbol Busca un carril para afuera ¡Cuánto lujo en este estadio, Mario! ¡Qué lindo, eh! La verdad es un estadio nuevo, bonito, agradable de ver y de estar Se acerca y crea peligro Otta Mendy David Silva Gabriel Jesús David Silva Fernandinho Raheem Sterling Kyle Walker 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 David Silva Quizá por acá encuentre la oportunidad Zani De Bruyne La tiene el Kun Ha recuperado ya la pelota para su equipo Lucas Mantiene la pelota y se acerca No es pobre técnica Es que no tienen técnica Berratti Se van acercando, viene una oportunidad clara Berratti controla Ha perdido la pelota Muy buena pelota La devolución espectacular Y sigue manejando los hilos de este equipo De Bruyne Fernandinho Sané Gabriel Jesús Transporta la pelota Zona de ataque Sterling Le ha caído bastante mal Errar ese disparo En algún momento se equivocará Y acercará entre los tres palos Marquinhos Edinson Cavani Y ahí el balón De nuevo el compañero Pelota de Danny Alves Adrián Rabiot Entra el zona de peligro Era buena la intención Pero les cortan el balón Lucas Llegando a la bocha Cabani Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Gabriel Jesús A la pelota larga Y parece que va a llegar Lleva la pelota Zona de peligro Adrián Rabiot La pelota que queda en la defensa Walker Verne Niño Y tiene con quien Gabriel Jesús ¡Gabriel Jesús! Y su estiro de esquina La pelota pegada En uno de los del fondo Corner que juega en corto Sonny Sterling Pelota que se rinde A los pies de Agüiro Adrián Rabiot Verratti Neymar Entra el jugador Y así patea ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más Le están sumando Dos minutos de agregado Kyle Walker Fernan Niño David Silva Sané Alcanzamos el final De los primeros 45 minutos El marcador está Uno a uno Ha tenido una muy buena Primera parte ¿No? Ha sido creo De lo mejor 40 minutos ¡Este chico! El turno del Paris Saint Germain De mover el balón Nos ponemos las pilas Que arranca el complemento Adrien Rabiot Se acerca a zona de ataque Vincent Kompany Sané David Silva De Bruyne Fernandinho Edinson Kompany Aquí puede haber una oportunidad Intentan sacar la pelota No pueden hacerlo David Silva Fácil recuperación del balón Javier Pastore Se acerca y crea peligro Pelota de Dani Alves Adrien Rabiot Pudo hacer mucho más De Bruyne David Silva Sané Fernandinho Raheem Sterling Quizá por acá encuentra la oportunidad Sterling Fernandinho Kevin De Bruyne Esta pelota que se va bailando De un lado a otro En los pies de este equipo Es como un bols Con ella De Bruyne Gabriel Jesús Kevin De Bruyne Buena pelota entre líneas Hay chance Valor interceptado Han completado la jugada Le queda todavía media hora El compromiso Buena presión del defensa Se le terminó la cancha Vincent Kompany David Silva Kunahueva Gabriel Jesús De Bruyne Se van acercando Viene una oportunidad clara Llega cortando bien Y recupera Edinson Cavani Berratti 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 controla Neymar la va a recibir Ha llegado bien Para cortar Berratti Esa pelota A ver cuánto modifica su esquiva El Manchester City con este cambio Angelito Di María La juega Tremendo disparo Ederson No se pueden equivocar Los arqueros Porque si no la pagan Neymar sacando el tiro de esquina La pelota que recorre el área nuevamente Berratti Se le escapa la pelota después de la entrada Raheem Sterling Fernandinho Ilkay Gundogan Sané Y ahí el balón de nuevo al compañero Gundogan Y el árbitro que dice siga, siga Kyle Walker Walker Lleva la pelota a zona de peligro Ilkay Gundogan Con Angel de Bruyne Gundogan Esa pelota es la pelota por el costado Esa pelota por el costado Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Y saca la pelota hasta el otro costado Va de nuevo con la entrega a su compañero Sané Sané Gundogan Ahora que la pelota abandona El juez de línea dice que este lateral es del Paris Saint-Germain Draxler Malón que se va de la cancha para que sea otro lateral Sané Sané De Bruyne Los riesgos en no arriesgar En los últimos minutos ¿Quién asume el mayor de los riesgos? Ángel de María Ojito En Neymar Que la lleva No puede controlar el balón Gabriel Jesus Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Se está quedando sin recursos Lo están apurando Lo tiene Sergio Aguero Vincent Company Muy bueno El robo de la pelota Entre zona de peligro Viene y le pega Gol Porque para clavar los goles importantes Siempre está Cavani Se festeja porque es el gol del triunfo Pero Qué pedazo de golazo El gol de la foto en la portada del periódico Este Si viene un empata Podría ser un empate Lo acabo de desperdiciar La verdad que no creo Que haya más tiempo Para otra jugada Con la pelota El arquero Los manda Todos al frente Para atacar Puede ser una de las últimas Fijate Fernando Que hasta el entrenador Es capaz de atacar Le están sumando Dos minutos de agregado Estos muchachos Se andan regalones hoy De Bruyne Gundogan Esto se está terminando Señoras y señores Van por el empate Puede ser acá Y ahí está ¡Gracias! 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 Este迹 Ouch desde la derecha Mario Hasta yo volvería a ser goleador Y este jugara conmigo Vemos la repetición Mario Alberto Se merece el gol eh Lo han hecho perfecto ¡Esto ya huele a empate! Harry Kane fuera de juego Interceptando el pase Ha sido buena la entrada Pero no se quede con la pelota Firmino Christian Eriksen Dembélé Christian Eriksen Eric Lamela Era buena la intención, pero les cortan el balón Buena la entrada, la pelota queda ahí Ahí está Dele Alli John Minson Ese es Dele Alli Ese es Kane Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro James Milner Jordan Henderson Big Naldun Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Christian Eriksen Ya nos dijo el árbitro La falta fue de Liverpool Tiro libre para el contrario Eric Lamela Epa, este es buena Hyun Min Son Y ahora es Kane con el balón Oh Sun Gol 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 marcar El del empate Es impresionante la forma de convertir de este chico Y la pizarra por ahora Uno a uno Dembélé Alejandro la pelota al Derbeirel Ese es Dele Alli Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Quizás por acá encuentre la oportunidad La lana Gran respuesta del arquero Y la boncha lejos Y los Reds tienen un tiro de esquina Henderson que mete este tiro de esquina Ojo que se puede venir la contra Christian Eriksen Ahí está Harry Kane Se quedó sin recursos La lana Zala Fácil recuperación del balón Christian Eriksen Lobren Han llegado muy bien a quedarse con la pelota El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada Alder Beirel Christian Eriksen Entra el jugador y quizás tenga una La lana Nathaniel Klein Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado La lana Quiero que la tope y sigue Otra buena pelota un compañero Hoy está iluminado Eric Lamela Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Transporta la pelota a zona de ataque Big Naldun Firmino Dani Rose Esa pelota regresa Deleoli Pudo hacer mucho más Nathaniel Klein Henderson Manny Firmino Moussa Dembélé Eric Lamela Ahí está Dele Alli Christian Eriksen Aquí puede haber una oportunidad Rápidamente devuelve la pelota Hyun Min Son Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Como robarle un caramelo a un niño Levantan el cartelito que dice dos minutos más al partido Manny La lana Se acerca y crea peligro Era buena la intención pero el escorte El centro Tottenham Hósagar Pas 18 Nos preparamos ya para arrancar el segundo tiempo con la pelota de nuevo sobre este tapete de Villar, que es el césped del nuevo Wembley. Excelente la reacción de la defensa. Se va para el saque de meta. Lobren. Firmino. Pierde el control del balón. Bertongel. Dani Rose. Dembélé. John Minson. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Tire. Tire. Alder Weyrell. hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo no mucho porque ha jugado bastante bien hoy ha conseguido el gol del empate y ahora en el segundo tiempo la pelota Tottenham quien la marca está regalando este tiro libre la lana llega cortando bien y recupera Zala ahí está la pelota regresando y está acaba de evitar el gol Christian Eriksen le queda todavía media hora al compromiso lleva la pelota zona de peligro Henderson buena la entrada la pelota queda ahí Daniel Rose va a jugar por el costado pase para que la reciba Deleali esa pelota es para el arquero y este chico no la quiere prestar sigue con la pelotita atada esto muchachos esto muchachos andan regalones hoy entra el jugador y quizá tenga una preciso el balón atrás bien para tapar ese disparo balón interceptado han completado la jugada Giorgino Vignaldu dispara palo penal no hay duda alguna duro golpe para este equipo penal y expulsión la pelota ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Firmino. Coutinho otra vez haciéndola de Coutinho. Qué enorme el pase. El árbitro que confirma que el lateral será para Liverpool. Este tiro libre es casi gol. Es para que juegue con Smoqui. Coutinho está listo. Qué cerca que se ha ido. No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró y la tiró afuera. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon 10 minutos. Transporta la pelota. Zona de ataque. Musa Dembélé. Y ahí llegan para ayudar. Christian Eriksen. Ese es Kane. Le sacan el balón y se escapa. Se está terminando el partido. Este encuentro puede ser para cualquiera. Era buena la intención pero les cortan el balón. Aquí puede haber una oportunidad. Bien arriba la presión tratando de recuperarla. La tiene Dele Alli. Kane. Avanzando Dele Alli a terreno contrario. Danny Rose. Bertonghen. Alder Meirel. Ya lo vieron. Dos minutos más le suman al partido. Salana. Firmino. Se llegaron a juntar pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Y con elegancia. El partido termina. SONRANCES. 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 ¡Gracias! 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 Esto que va a comenzar y se mueve el balón, nos ponemos las pilas, la mueve el Paris Saint-Dermain. Acá está el once titular del Paris Saint-Dermain. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Ahí se vienen los once que ha puesto el técnico del Bayern para enfrentar este partido. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Verratti. Orier. Juega el balón de vuelta. Lleva la pelota a zona de peligro. Meunier. En cualquier momento mandan a llamar a este equipo de la Universidad para que decátera de cómo tocar la pelota. Muy buena devolución. Rodríguez. Frank Ribery. Le vano que la tiene. Está en buena posición para centrar. Fuerte le da a Thiago Silva. Thomas Müller. Fácil recuperación del balón. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Y este chico no la quiere prestar. Sigue con la pelotita atada. Ojo que la tiene James. Vidal. Ese es córner para el Bayern Múnich. Sigue la pelota en el área. Mira cómo termina la jugada. Edinson Cavani. Lo están presionando cerca del área. Orier. Corta bien esa pelota. Corta bien esa pelota. Se acerca zona de ataque. Este es una acción que no admite dudas. Estaba en Orsay. Estaba en el área de la pelota. Peñar. Tiago Silva. Meunier. Neymar. Esa pelota que va por la banda. Edinson Cavani. Neymar. Meunier Lucas Lucas Quizá por acá encuentra la oportunidad Lucas Ahí llegó la pelota y va directo al arco Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno Habrá lateral para el Bayern Frank Ribery No lo deja pasar, se queda con la pelota Neymar Edinson Cavani Lucas Lucas ¡Epa! Este es buena Ángel Di María Se queda con el balón de nuevo en su propia área Vidal James Berratti Neymar Meunier Ángel Di María Berratti Entra el jugador y quizá tenga una Suben la pelota en una maca y la mesen de un lado a otro En el orden tratando que el rival se desordene Daniel Vez Ahí lo tienen señoras y señores Una de las mejores jugadas de las últimas fechas Un verdadero lujo Un verdadero lujo Es un golazo Mario ¡Golazo! El efecto que le da No tiene posibilidad Ninguno del arquero Ahí está Para darle tranquilidad a su equipo A ver como utiliza el Bayern Múnich esta ocasión que tiene desde el córner Tsunami de oportunidades en el área Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Frank Ribery Juega por el carril de afuera Pelota de Dani Alves Orier Hay falta pero el árbitro dice adelante Continúe Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones Transporta la... ¡Angelito lo mete! Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Ribery Lewandowski ¡Qué manera de perder el balón! Lucas Y sigue manejando los hilos de este equipo Neymar Lleva la pelota a zona de peligro Berratti Levanta en el cartelito que dice dos minutos más al partido ¡Quiere pegarle! Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas Medكم Lewandowski Interceptando el pase hemos llegado a la terminado el descanso todo listo para que el Bayern Múnich arranque el segundo tiempo Tavira Alaba pudo hacer mucho más entra bien y se escapa la pelota, ahora saca de manos Orier pelota de Dani Alves entra en zona de peligro pelota de Dani Alves disparo que tapa la defensa se le ha escapado la chimbomba Manuel Neuer pelota de Dani Alves Ángel de María aquí puede haber una oportunidad la pelota voló por ahí facilidad total para el arquero palón que corresponde desde la banda al Bayern Múnich James como robarle un caramelo a un niño Meunier Neymar Neymar que la logra entregarla bien se van acercando viene una oportunidad clara coloca el disparo no estuvo nada mal Alvarito es increíble si no consiguieron el empate en esta olvídate Lucas Buena pelota por la banda ojito hay Neymar quien la lleva fácil recuperación del balón le queda todavía media hora al compromiso que sigue dice el árbitro quizá por acá encuentra la oportunidad James ¡Tremendo disparo! ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas todo puede pasar ¡Qué pedazo de gol Marito! ¡Le metió toda la comba! Se requiere mucha habilidad para darles efecto al balón Hay tablas en el marcador uno para cada uno y la pelota Marito le llegó como un peluche no puede decir llegó suave deja el peluche en su casa Lucas Orier Thiago Silva va a jugar por el costado parecía buen cintro pero le sacan la pelota han detenido el ataque pelota de Dani Alves Neymar se acerca y crea peligro bueno la entrada la pelota sigue suelta Diego balón que queda en la mitad de la cancha atento que se viene en el contraataque Kimmich balón interceptado no ha completado la jugada le están achicando los espacios no puede salir Thiago Silva Neymar Neymar que no logra entregarla bien va de nuevo con la entrega su compañero han llegado muy bien a quedarse con la pelota brillante cambio de juego el juego que se abre para encontrar espacios por adentro Ribery con el pase llegó la bocha al área y la rechazan que se dene llorando las vueltas los dangere A ver si logran sacar ventaja de este lateral. Kimmich. Anticipi gana muy bien sobre el costado. Lucas. Berratti. Edinson Cavani. Neymar. Pase largo, demasiado largo. Robben. Y ahí le pega la pelota. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Qué concentración tiene este arquero hoy en día. Y tiene con quién. Se le ha escapado la chimbomba. Orier. Quedan ocho minutos por jugarse. Estaba adelantado Cavani. Ahí está la bandera levantada, Mario. Ahí fuera de juego. Uy, 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 uy. Esto hay que verlo un par de veces. Me parece que estaba justo en la raya. Neymar. Draxler. Edinson Cavani. Y nos metemos a los últimos cinco minutos y siguen parejos. Vidal. Mario, el pase de James. Marquinhos. Marquinhos. Draxler. Transporta la pelota. Zona de ataque. Neymar. Orier. Ahí llega el apoyo del atacante. Lucas. Ya lo vieron. Dos minutos más le suman al partido. Tiago. Están armando la jugada que puede darle la victoria. Y así de rápido todo. Termina en nada. Detienen la posibilidad de ataque. James Rodríguez. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Este centro termina sin peligro. No vamos a... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.